Hoy, después de un semestre de grandes esfuerzos de planeación, concluye con este documento y da inicio a una nueva forma de gobierno, el primer gobierno de coalición en todo nuestro país. Uno que se debe a la gente y que desde el primer día y a partir de este momento comienza a entregar resultados y que ya, ya no se puede detener. Es momento de que las propuestas cobren vida, que la gente note el trabajo, la gestión y la administración y sobre todo las soluciones y alternativas. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer historia, pero nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos no hagamos por Durango. Dejemos las excusas de lado. Durango nos dio esta oportunidad y hoy quiero decirles, delante de mi familia, que es lo que más amo en esta vida, una vez más les vuelvo delante de ellos a dar mi palabra. No les vamos a fallar. A Durango se le llegó la hora. ¡Que viva Durango!